Sí, buenos días. Siendo las 12.10, damos inicio a la sesión número 7 de Comisión de Edilicia de Servicios Públicos y Municipales Colegiada con Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública. Buenos días y gracias por estar aquí. Gracias, buenos días. ¿Qué pasamos a la resolución de los secretarios? ¿Qué pasamos a la resolución de los secretarios? Sí, gracias, presidente. Hacemos con el registro de asistencia. En norma del lugar de Menoros González. Presidente. Gustavo de Jesús Navarro González. Héctor Medina Gómez. José Samuel de la Torre Hernández. Presente. Eduardo González. Presente. José Antonio Becerra González. Sí. Venga, Guadalupe González. María del Carmen Galleros de la Moda. Presente. María Concepción Franco-Rucio. Presente. Presidente, que tenemos siete de diez. Contento, tenemos su coro. Iniciamos con el punto número uno. En el punto número uno, propuesta del orden del día y en su caso de aprobación. Punto número tres, asunto en relación al proyecto o ejecutivo del biodigestor. Punto número cuatro, punto iguales. Punto número cinco, la altura. Punto número tres, asunto en relación al proyecto del biodigestor. Punto número tres, asunto en relación al proyecto ejecutivo del biodigestor. Y lanzarlo a una convocatoria para mínimo a cinco, ¿verdad? Bueno, las cosas están así. No tenemos otra prueba. ¿Sí? Teníamos hasta allá a las días estos últimos de febrero. Onde ya teníamos que tener prácticamente todo adjudicado. para empezar a trabajar. Entonces tenemos marzo para tener ya buena base en el trabajo. Esto es lo que tenemos. Yo pienso que por conciencia lo debemos de ver. Es un recurso que se puede perder y que sinceramente al raso municipal le conviene. Estamos dentro de la ley. Tal vez no sea el proceso que a todos nos guste, pero sí estamos dentro de la ley. No estamos haciendo nada fuera de la ley y es más, los ocho días que decimos, bueno, no ocho días, pero estos cinco o seis días eran muy importantes realmente porque tenemos que darle un muy buen avance para que a finales de marzo no sé, un 80% más o menos esté todo ejecutado. No quiero decir una cantidad, una cantidad, pero más o menos. O sea, para venir a finales de marzo viene a... Ya empezando la idea de perdida ya tiene más 200. Sí, exactamente. ¿Por qué no? No, 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 es en México. Sí, sí, sí. Pero, pero, es lo que tenemos para tratar de que este año se nos dé un recurso y no sea con los tiempos que normalmente tanto en el Estado como en la Federación se trabaja. Sí teníamos tiempo, nomás, por una cosa y otra. ¿Tiempo sí habría? Había. ¿Por qué se trató este punto hasta la semana pasada? O sea, este proyecto, como me acabas de explicar hace un momentito, se aprobó los últimos días de noviembre. El recurso llegó a mediados, los primeros de diciembre y por las fechas. Bueno, mediados de diciembre y por las fechas navideñas, ya sabemos qué significa esto. Pero, ¿por qué no tocamos el punto? La primera reunión, la primera semana de enero, me están diciendo de comentar algo que si podíamos darte todo este punto sin necesidad de que se liberara el recurso. Hay personas que me dicen si se podía y hay personas que me dicen que no porque no teníamos de la partida, el nombre del recurso y demás. El CIAC se terminó liberando al menos en este proyecto como el día 24, más o menos de enero. Si gustan, pueden pasar por el señor Tacho para que les dé la fecha exacta. Y eso fue lo que más se me lo costó a los niños. Al menos en el tiempo que a mí me mataron a hacer un servicio para que les hubiera a la población a la gente. Bueno, pues a mí me sí. 24 de enero, pero estamos... 24 de enero, estamos a la fecha de marzo. O sea, en cuanto se liberó el recurso, pues inmediatamente ponernos en la mesa a discutirlo, a tratar, ¿por qué no? O sea, a mí me incomoda también. Yo me siento muy estresada mental y físicamente cuando resolvemos así, a quemar ropa, con el tiempo encima. Esto se ha debido dando una y otra vez y hace que se tomen decisiones así como que estamos indecisos, como que no sabemos si fue bueno o no fue bueno. Lo hemos visto en otros proyectos anteriores. Entonces, ¿por qué dejar que se repita otra vez? Eso nada más, ni duda. Yo también estoy de acuerdo en que debemos aprovechar el recurso y todo eso, pero no estoy de acuerdo que se tomen esas decisiones. No sé por qué los tiempos realmente del desarrollo de este proyecto son catarrados. Yo estuve muy al pendiente y por una cosa o otra se estaba jazando. No, yo estoy de acuerdo y eso no es en tu mano. No, no, yo estoy de acuerdo y no señalo eso, créeme lo que no. Sí lo comprendo. Mi pregunta es, si del 24 de enero se libera el recurso, si el 25 es de AVI, el 25 es de AVI, no es de punto. ¿Por qué? Porque el tiempo es muy limitado para ejecutar. Ya sabemos cómo son las cosas en la calle. Bueno, yo tengo muchas preguntas. ¿De respecto del director? De hecho, creo que tendría que estar, pero no, para estas preguntas no. Pero, lo que la regidora Carmelita dice o quiere tratar de decir es, alguien cometió errores, alguien no dio la información al tiempo. No sé si fue en Tesorería, si fue el director de sus públicos municipales, si fue el jefe del rato municipal, de por qué hasta apenas están subiendo esto. Ellos son los electores, ellos saben los tiempos, ellos debieron presentar esto de tiempo y forma. Ahora, el tema de las famosas prórrogas, donde están, yo quiero ver los oficios que el gobierno municipal entregó al gobierno de Estado para ver si se pidió la prórroga, quiero ver la contestación del gobierno de Estado de la municipal de no, por qué no se puede dar una prórroga, qué implica no terminar en marzo, que están diciendo aquí que no se va a terminar en marzo y que la obra, nos estamos contradiciendo, que la obra se necesita terminar en marzo y a la vez estamos diciendo la obra no se va a terminar en marzo, se va a dar en la comisión pasada se mencionó que se tenía que terminar en marzo, yo quiero ver todos esos documentos, o sea, en el gobierno la comunicación institucional no es de voz, es con papelitos y yo quiero ver esos documentos donde si se pidió la prórroga y donde el gobierno está tan contesta, no te puedo dar la prórroga y quiero ver por qué no lo ha podido ofrecer, no le veo mayor problema de verdad no creo que el Estado esté en condiciones de decirnos que no, queremos hacer eso bien, no a la publicación directa, ya directora de la comisión pasada en los cinco, que lo más conveniente es que sea por limitación a cinco, incluso que el proyecto se pague. Bueno, eso es lo que tenemos, las solicitudes de prórroga se las puede enviar, no las hacemos en este momento pero eso se las voy a mostrar porque Alfredo decía al menos una situación segura la última no se dio 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 entonces aquí estamos perdiendo un tiempo la última no se dio en automático en automático comentado con Alfredo que necesitas este normal no podemos esto o se acuerda en las antiguas administraciones ya se ha presentado tres veces y se ha perdido el recurso yo pienso que tenemos que ver es bueno o es malo para el municipio es lo único que yo pienso en las administraciones pasadas se ha perdido el recurso porque no se hizo conforme no se a la ley no se nos lo dijeron estamos en la ley es lo tapado pero bueno me acuerdo que la señora conchita comentaba que nos están mintiendo nos están mintiendo porque están contradiciendo a esos señores no tan no se 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 no 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 si quedamos en la comisión pasada si estamos sentados aquí es porque quedamos en la comisión pasada que se iba a pedir o hablar con alguien la secretaría de la SADER para ver este tema y al no hablar no haber documentos pues no parece ser que que se quiere que se camine a que se haga la comunicación directa y así y también me repito el tema no es de fondo son las formas como las luminarias como la obra pública que se hace con muchos los temas lo hemos comentado eso es un tema de fondo pero no así las cosas así bueno los tiempos mal manejados o bien manejados esto no tiene y las circunstancias es esto se ha presentado en dos administraciones anteriormente y se ha perdido el retorno yo pienso que aquí tenemos que ver tal vez no hay este gusto de todos pero dentro de la ley si estamos si si lo voy a hacer o algo si está en sí o sea para poder ver la documentación cómo está el proceso para la situación puntualiza de la ley 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 yo tengo otra preguntita yo creo que aquí lo de historia de obras públicas era como lo que más o menos queríamos encaminar en precios y todo así un más o menos como dijiste tú no puedes dejar exactamente eso también es una base para saber cómo nos iría con lo de pagar el proyecto el proyecto el proyecto desde ahí creo que era el catarro de la ley sí el catarro de la ley para ver más o menos qué es lo que sale yo me llevé esa tarjeta perdón el tema de forma que siempre se incorporó a que aquí nos estamos y a que eso nos va a dar muchas gracias oye la tarea la tarea me dejaron las comentaron ¿dónde se nos da como puede generalizar el precio si andaba aportado el precio o parte de la república con los planos que yo tengo puedo sacar por ejemplo de exterminar que lo más fuera de ese movimiento de tierras es lo más caro y la mejor esa tarjeta el precio es más o menos el mercado como está el programa se acuerda 897 mil y está 975 entonces si yo creo que estamos un 10% está dentro del margen de error tanto mío porque yo tampoco corto la información así saco costos paramétricos y saco volúmenes que son gastos instalaciones a través de registro la geombrana la pura geombrana cuesta los 2.000 precios entonces ahí son 2.000 y tantas precios una preguntita al sacar todo ese precio lógicamente si nos vamos al concurso nadie nos va a pagar por más o menos dos precios vamos a dar la nacionalidad un 17 un 20 no el tiempo el tiempo no lo estoy tomando yo perdón yo estoy tomando el monto de los que saben de los que saben con bursa que saben van a salir más o menos los precios yo ya estoy con todo eso hay otros son todas de utilidades y entonces vamos a sobrar lo que es un monto de la propuesta que yo pienso que tenía por ahí entonces la propuesta es usted dentro de el monto a mí me parece que está eso era lo que era lo que era para el monto ¿cuál es un que puede estar saludable? hay un documento que diga porque los tiempos los tiempos ya se necesita para los años los tiempos hay un documento que diga que esta obra se tiene que hacer antes del 31 de marzo o más tardar en el 31 de marzo depende el dinero de que el sitio sea 19 tiene que ser hasta el 31 de marzo eso es el 29 listo depende el 31 de marzo en esta administración no se están pagando los platos rojos se derran y no pasa nada alguien no subió esta información a tiempo y por eso tenemos estos problemas y no se hace nada al respecto alguien tiene que pagar los platos rojos oye yo pienso que insistir en el acuerdo con la integridad en la integridad para que esto nos alargara el tiempo que dijo el clínico no me confieso no es que el clínico no es que el clínico no es que el clínico va a ser difícil va a ser difícil por el ejercicio yo entiendo más o menos esto no es que el clínico no es que el clínico la prórroga se la dan no se la dan le dieron la prórroga hasta el ínico no es que le hayan dado prórroga porque no pudimos una prórroga hasta el ínico la prórroga es natural hasta el ínico pero para terminar no es que no podes empezada el número de más es que tiene las habilidades para menos de que si haya sido algo fuera de si, pero ya va a haber empezada y ahora va a haber proceso si hay que hacer depender depender el origen del recurso y depender del convenio que se ha firmado el municipio y el estado ahí viene todo ahí está revisando al detalle en el convenio tiene que abrirla yo no lo tengo porque aquí en día porque lo que dice en este orden, eso que tu comentas es exactamente lo que se llama el ramo el ramo del mismo beneficio tienes que tener como metidos recursos y lo metido es firmar los contratos ya con camino 2 y aprendimos de no ser aplicado para determinado pero estamos hablando de federal, este es estatal este es estatal ah, este es estatal por eso era la forma de que podíamos hacer una negociación a tiempo porque el estatal es diferente, depende de la negociación y la ruina de la acción y era lo que se ha hecho, como teniendo toda la relación del mundo no vamos a tener esa prórroga entonces, digo, los tiempos nos hubieran dado, no estamos hablando de que es algo general es sano, es estatal y si se puede lograr y queremos que se logre, pero que se logre como debe ser entonces, como para que pusimos a trabajar, Panchito o sea, la verdad, todo lo que haga uno te quita tiempo te quita, te absorbe una dedicación tanto cada uno de nosotros que estamos aquí nos quita otra cosa de hacer por estar aquí y estamos aquí porque queremos que las cosas se hagan bien Panchito se puso a trabajar en sacar presupuestos en hacer cuando no había una razón de ser entonces entonces, desde el momento se ve a hablar ¿saben qué? no hay razón de ser porque las cosas no van a ser así entonces, siento que aquí estamos jugando a ver y que si hay la buena disposición de que todos podamos opinar pero nuestra opinión la puedes hacer en la misión de escuchar eso es lo que no se vale y aparte del proyecto no se vale como estamos haciendo las cosas yo, señor, desde aquí me siento engañada ¿para qué hicimos otra reunión? ¿si ya se sabían que no se iba a hacer? ¿para qué lo pusieron a trabajar? hay que hacer más cosas así lo más cordial que se pueda así pero sin engaño hay veces que puedes ser muy cordial diciendo lo vamos a hacer pero no lo vamos a hacer de esa manera y también es por realidad no quitarle el tiempo a cada uno de los que estamos aquí y al otro de ponerse a hacer un trabajo aquí si ya se sabía, ¿para qué no? ¿para qué no se hicieron que no se hicieran? ¿ni eso? yo intento demandar a hacer otro programa a Cris puede hablar, a Cris, a Cris, a Cris, por favor ¿por qué se hizo? no, se hizo la primera se hizo la primera en... en diciembre a ver, del proyecto a esta parte pero al final lo que nos siempre gusta también es que cargara en todas las cosas, ¿no? y además también a mí me gusta que participe en todo, ¿no? precisamente en estos proyectos en este proyecto, específicamente en el rastro en todos los rastros el rastro de icono el rastro de conejos como saben ustedes, nos llegó tarde, ¿no? nos llegó diciembre en diciembre, automáticamente tenemos que modificar todo el 31 de diciembre pues lo que hicimos fue, la semana si no nos aprobamos hasta... y no nos aprobamos hasta el 29 de diciembre el 29 de diciembre, ¿pediste la norma? no, una fecha... ¿por qué dice la norma? ¿por qué dice la norma? eh... ¿cuánto se firmó? lo reciente por mí el 11... y no nos dan... el 11? el 11 de diciembre el 11 de diciembre lo presentamos ok el 11 de diciembre y luego no nos daban contestación y estaban preocupados porque teníamos que justificar todo la disinación y todo el predisposito el predisposito y el que hay uno diciendo que la norma no, no, no tenían que justificar tenían que justificar y el 29 de diciembre y todavía no nos regresaban y nos avisaban y por escrito se dio el siguiente decisión y no entonces creo que fue el 29 o el 30 de diciembre pensaban que si efectivamente le damos la punta pero nada más por 90 días por 2 días 3 meses el 30 de diciembre el 30 de diciembre ¿por qué le piden el 30 de diciembre si me dicen que el recurso llega el 22 el 21 el 21 el 21 el 21 el 21 el 21 terminado terminado todo con facturas que no nos están diciendo eso digo eso lo sabemos en cualquier programa de obra pública siempre llega tarde así es hay que comprobarlo fiscalmente en el ejercicio fiscal pero todavía tienes obviamente tiempo de seguir con las obras con las obras y si no ahí están también las obras de federales que son raro entonces no te daba mucho margen para donde sea entonces al final nos contestó que sí los 90 días prácticamente fue pues diciembre ya nos estamos contando ya nos contamos enero febrero y marzo 30 de marzo 31 de marzo es cuando ya tenemos que tener absolutamente todo insisto documentalmente sí pero el tema de la obra todavía nos pueden dar algunas alicientes como para que se vaya construyendo ¿sale? ahora bien eh el tema del rato de conectos que se acuerdan que aquí también se nos fue en alto también porque hubo un álbum en el tema cuando se fundó la solicitud a las obras públicas que era lo intermixto de su presupuesto pues al final hasta ahorita de todo enero febrero nos han traído y me han traído con llamadas que ya tenemos que rezar el propuso porque al final también está el gobierno del estado que ya han ocupado para eso ya no porque no han 100 y casi todos y nos dan mirando que los pasitos están eh esforzando presionando en eso ya a ver no es un tema que nosotros lo hayamos provocado pero eso es un tema a ver la verdad yo cuándo los dos van juntos para eso pero por qué hay un presupuesto hay un presupuesto hay un presupuesto y esos son los presupuestos es un presupuesto para todos son dos son dos son dos son dos hay un presupuesto general y de ahí se divide en varias cosas ellos usamos en el 3 y el 6 a ver hay un proyecto pero yo me refiero que ese chico va a interesar de este momento yo estoy entendiendo entonces estamos teniendo de los dos hay un presupuesto y el 3 y el 4 y el 6 y al final el rastro digno el rastro digno el rastro digno ventaja mucha comunidad y es lo que estamos contestando mira lo llevo el tempo pero ahí trae esto ahí trae esto ya se encontró cañones se encontró ok y faltaba el video de la historia y del rastro dentro de un eco eh nos retrasamos ahí un tema ya así interno que lo matamos insisto lo matamos por procedimiento que al final los tranquilicé también de cierta manera porque ya eh lo lanzamos cuando ¿cuándo? 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 ¿le hace mayo? ¿le de conejos? ¿le de conejos? ¿le de conejos? ¿le de conejos? lo que he perdido con norma la verdad es que eh sabemos el procedimiento como es como lo queremos pero no hay condiciones de saber porque si hay riesgo si hay riesgo de al final de que nosotros no podamos comprobar aunque aquí tenemos la situación pero ya pues no nada más saber que es la cinta de descienda que es la cinta de descienda que es la cinta de descienda pero en el estado presiona saber es una cantita había dos cosas aquí una y lo comentaba con la comunicación del gobierno la comunicación institucional no es de de voz es documental yo aquí quedamos el miércoles en la comisión el miércoles que se iba a pedir una prórroga una segunda prórroga a la SADER y por eso estamos aquí y citarlos pero no se hizo o sea uno no se hizo dos que no hay condiciones que las den por escrito la comunicación insisto entre gobiernos en instancias gubernamentales si es por escrito no ah ya hablamos si no si no claro si no queremos información por escrito que SADER nos diga primero que el gobierno municipal que no te acordamos aquí le pide una segunda prórroga a SADER para este tema si no hay condiciones que nos lo hagan por escrito que nos digan por escrito porque no hay condiciones porque no hay condiciones pero que salen por escrito yo también le puedo hablar a André Manuel Luis Obrador para decirle que porque no manda recursos no no toda esta y otra cosa importante porque si el 24 de enero 25 de enero se libero el CIAC vamos ya esta el dinero esta ya el famoso CIAC porque hasta el 26 de febrero porque un mes después se sume este tema nos hubiera dado perfectamente los tiempos para hacer una por lo menos una invitación a 5 que lo ideal es la licitación osea porque esperarnos hasta el final para decir vas a una adjudicación directa lo hemos platicado el tema de las adjudicaciones directas eso es el tema eh claro que si se hace no se hace si esta bien o esta mal no es la forma porque esperamos hasta el final con una cuesta la renta la tengo no yo la tengo si es culpa de algunos funcionarios yo lo que voy a decir que paguen los platos ojo esta es la circunstancia esta es lo que tenemos o lo vamos a dar para adelante o lo vamos a dar a favor y contra a que se les da los recursos se necesitan o se le ha estado trabajando los tiempos a la hora de exponerlo es muy fácil a la hora de trabajarlo no es lo mismo los tiempos en el proyecto y los proyectos del gobierno son muy cargados el ponerlo en la mesa y decir porque no se ha hecho eso porque no se ha hecho eso no se ha tratado de hacer todo lo mejor posible en los tiempos necesarios no se ha podido ya me dicen ya me dicen ya me dicen tal vez unos errores o lo que sea este proyecto que se ha presentado el plenario lo necesita esa conciencia ahora sí es mi padre hablar si es cierto a mi me encantaría que todos quedáramos muy satisfechos y se hizo el proceso donde todos participaron en la mesa se está haciendo con la mejor intención aunque aquí las intenciones no cuentan lo vamos a votar a favor o en contra el rastro lo necesita sabemos que sí que es lo que creemos nosotros y sobre todo los que estamos involucrados en base en este proyecto es que bueno sí hay cierta presión de cierta manera nosotros vimos una corona y la conceden por 90 días y le estoy diciendo ahorita en enero enero 1 de marzo 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 el tema de, ah no, en el camino lo subimos, ¿qué fue? ¿En el director? ¿En el director? ¿En el tema de la mayoría presidencial? En el proyecto, en toda esa parte. Entonces, ahí me doy cuenta que acá nos puedes hacer, perdón. ¿Está acabado? Sí. ¿Está? Todavía hace falta mi decisión. Yo ahora les conozco. ¿Cuándo? Fue cuando ya hicimos la parte, bueno, todos pasamos la licitación del director. Entonces, hay que ver allá, a ver si nos dan otra oportunidad. Está avanzada las fuerzas. Ya no te dan chance. Ya no te dan chance. Yo lo consigo por escrito. Y esto, yo creo que es parte de alguna falta de confianza la que hay. Pero, ¿cérate que estamos en el tema? De hecho, sí. Sí hay esa parte. Es con la licitación. Muchos temas. Sí, nada más que este tema sí es como por las separadas. Por las separadas. Porque al menos yo un chiste de mentir lo que es el tema y sé lo que es. A ver, a mí me preocupa. Bueno, yo preguntaba de la prórroga a partir de tanto porque el otro día mencionábamos que se necesitan por lo menos dos veces para... A ver, ya estamos hablando, ¿no? Sí. O sea, de todos modos. ¿Tú sabes qué? Sí. ¿Tú sabes qué? Sí, pero mejor es que ya está adjudicada. Y ya está avanzada la forma. Y que me digan después, ¿sabes qué? O sea, para que no tenga la falta de pedir preguntas. Así es. O sea, el congreso ya puede estudiar tu prórroga o qué momento. No, por eso no. Bueno. Entonces, ¿no se va a poder? A ver, vamos siendo conscientes. Ya está avanzada. Esto es como, a ver, bótenlo, bótenlo, bótenlo. Vamos siendo conscientes de esta situación. Yo pregunto por qué. O sea, si estamos conscientes de esto o no. ¿De qué? ¿De que todo el día vas a tener que revisar el dinero? Es que si van a poner dos, dos, dos meses. ¿Necesitamos mínimo dos meses? No vamos a regresar. Ah, entonces. A ver. O sea, explíquenos. Entonces, explíquenos. Pues la explicación está tomando. Y tranquila. A ver, yo creo que el ánimo. Si vengo directamente a decirles que este proyecto no es como nosotros. Si nosotros eran la dama. Nosotros no conectábamos ni Norma ni yo. Yo soy responsable porque soy, con mi tiempo, responsable. Ahora bien. Si es el tema de por qué no se subió la consecuencia. Si hubiera problema, estoy de acuerdo. Hay que aceptar esa parte. No sé por qué no. Yo también. De hecho, eso iba. A ver. Vamos, supongo. Pero, perdón. Ahí estoy de acuerdo por qué no decimos, por ejemplo, conforme el, a la parte del otro rastro. Bueno. Tema interno, desconozco como un rastro. Pero sí hay un problema. Que eso está causando esta discusión. Si no, no hubiera discusión. Tranquilamente lo daremos. Si hubo a la administración. A ver. No. Pero. Hacemos presión. Nosotros sí tenemos presión a lo personal. ¿Que no depende de que está bien? Pues no. Porque le vas a quedar acá allá. Y la propuesta es. No me gusta. Le insisto. Pero tiene que ser porque estoy directo. Si no. No alcanzamos. Fíjese. Si no. No alcanzamos. Nosotros. A que al menos. Ya tiramos. Un rato de tal. Es el que va a hacer la obra. Y esto ya yo descanso. Porque si no. No obliga. A que lo pique al menos por cinco. Un mes más bien. Ya no me da. Ya no me da. Y tenemos que buscar. Alguien pagara el proyecto. El recurso. No ponen el más. Supone que eso. Pues al final. Es una cosa. Pero. Si lo que haremos es que. Si. Este tema. No lo agarra en un modo. Eh. Otra más. La verdad que realmente. Esto. Está así. Si lo tienes por escrito. Pues por escrito. Está aquí. Ya. Vamos suponiendo. Que. Confío. Entonces. Es falta de confianza. Vamos suponiendo que confío. Alguien lo hizo. Su chama. Ese es el tema. Entonces. Alguien lo hizo su trabajo. Y la roja. Si yo no sé. Yo. Y hablo a título personal. No sé. Si fue por desconocimiento. O no sé. Si fue con dolor. De esperar a. A publicar directamente. Con la empresa. Que por cierto. Vino el. El señor. El viejo desfasado. Si. Y yo no sé. Si de verdad. Fue. Por desconocimiento. Si. O fue con dolor. Yo creo que no es una misión. Porque. Es una misión. De. Tiempo. De. Ir avanzando las cosas. Pero cuando ya no se sabe que. Pues ya. Esto ya está. Y. Que avances tienes. De hecho. Yo quería. Marcio. Por supuesto. Todavía no está el tema. Cambio un poquito. Porque te va a estar con el. El día. Había. Te limpia de la. Te limpia de la. Te limpio de la. Te limpio el terreno. Y le mostré la licitación. Pues bueno. Te la pasamos ahorita. Pero recuerden que. Marcio el ministra. Te va a hacer. de 5 mañanas se declara desierta pues, ¿y eso otra vez? por eso, por eso ahora ya hay otra vez nosotros otra vez en las luminarias declararon desierta la licitación y al final fue una compra perdón, una aplicación directa ¿qué gravedad es esta? estas son las grandes ¿se cumplió este trastro? yo soy el enfoque de México ¿y nada más? ¿y nada más? yo me parece que ni conozco nada aparte menos es nada ¿puedo decir? en este tema nada más si reconoce que sea esta parte porque nos dejó para mí morirnos para abajo y preocupados porque ya tenemos suficiente roca yo tengo una pregunta es de 4 millones y medio de pesos la obra de del rastro y de eso se compone de eso se agarró una parte de 900 a 4 millones y medio es distinta se compone vehículos que se compraron entonces yo ahí tenía la fórmula pero si esa cosa distinta no se puede yo creía que se partía de los 4 millones y medio 973 millones si claro no 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 es un recurso el rastro digno es y luego se consiguió roto la bolsa pero el rastro digno si se podía visitar eso entonces es lo que por lo menos si no exactamente y si es triste presentarlo así bueno ya vamos la delegata vamos la delegata vamos la delegata vamos la delegata esa es mi pregunta porque es distinta la hoja no 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 ¿Alguien otro comentario? No, no, claro, después del proceso, ya tiene y se puede ser. A la hora, ya los grandes, una hora pasada. Simplemente ya con el tener la persona que tenemos un contrato, ya tiene el trato. Pero esa la pudiéramos tener si ya haces el proceso, la situación así, aunque la vayas a tener 21 días. El señor Francisco hizo un trabajo extra de sacar un presupuesto así, en grandes rasgos, sin tener todas las bases, y dice que está en precios, o sea, por si alguien para alguien fuera, así que fueron pendientes. O sea, no es asombrada, es asombrada, es asombrada. Bueno, lo metemos a la suerte, por favor, le damos a su consideración si queremos que se dé lo de la suerte, no lo del biodigestor, que es la aplicación directa. Sí, 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 sí En seguimiento con el proyecto denominado gastro digno se autoriza y llevar a cabo el proyecto ejecutivo del registro con sustento de obra civil, geomembrana, HDPE, tuberías, accesorios y equipos. Conterior con un auto de hasta 975.940 pesos. Y segundo, se autoriza la Dirección de Desarrollo Urbano de Loura Pública y al cabo la extensión por la publicación directa en virtud de estar apegado a lo que establece el artículo 43 referente a los procedimientos de contratación de la Ley de Hora Pública de Estado de Jalisco y sus municipios. Lo anterior con el arquitecto Carlos Rosales Romero en virtud de haber sido la única persona física que cotizó dicha obra. Además de realizar la obra, la cotización incluye el seguimiento y capacitación de operación del sistema por parte del personal del INIFAP. Tercero, antes de que se publique, será tomada la partida C-12 de Educación Alimentación Recto 260-213 para la construcción del biodigestor agregadores y montajes de estructura en la sala de IS de C-12. Si nada más, yo ahí entabía. Si, ahí va a cambiar. Porque se está modificando que fue la única persona que presentó, pues no, pues no lo diga me decidieron. Si a la gente se está modificando que sea como... Sí, lo que tenga con su nombre lleva para el mismo. Esa parte de... Donde dice el Estado de TENIS que se mantendió con él. Donde dice que solamente se procesó. No, no. 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 No, no.